I am Iron Man, chingue su madre, el América, esos pinchineros, ahorita estamos viendo ese rojo, valedores, casitas, estamos viendo al Silver Centurion que es, a la madre, me senté acá arriba de chingas, unas toallitas húmedas, me acabo de sentar arriba de esas pendejadas, y tengo acá el cucufato bien mojado, estamos viendo al Silver Centurion que es exclusivo de la tienda a Walgreens, en la farmacia Walgreens, y así una historia de Chavo Rook, bueno no es Chavo Rook, una historia anécdota rara, en ese Walgreens jamás de los jamases, nunca de los nuncas, he encontrado nada, la otra vez me encontré a Moon Knight, y esta vez me encontré a este pendejo, y luego me encontré al Gun Hall, que es el de G.I.O. que me decepcionó gachamente gacho, así de fácil, pero bueno, la figura está chido, sí, tiene detalle, sí, lo mata el detalle, a ciertas personas, sí, a otros coleccionistas, Nel, lo puse en la pose así de que, ay no mi cielo, porque no me la va, eh, el chile cuando, oye, que, 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 que tome la tienda, wey, y dije, nada, pues ya me encontré una vez en Moon Knight, ya no va a encontrarme nada, o sea, así es fácil, wey, nada, 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 y que voy, voy entrando allá a la, la sección de juguetes, así, ay, ni princesa, ni esclava, ay, pendeja, aquí, el Silver Centurion, ay Dios santo, pene grande, en mi recto, en el sin esquinas, me lo compro, me lo llevo, me lo receto, y luego compro este, el, el, el Silver Centurion, eh, no hombre, está bien, pues sí, es que, les quiero decir que está mamalón, porque, la nostalgia me chinga bien gacho con esa figura, porque es una figura bien, bien, para mí es bien nostálgica, no solo con las figuras de Marvel Universe, pero, mi infancia, súper, súper nostálgica, pero, ¿saben qué?, vamos a empezar con el detalle que tiene, chéquense nomás, la, la tatema, vamos a ponerle que así, así, parece, parece que trae un pinche tampón de cabeza, parece una, ustedes saben, cuando estaba el morrito, que te pones una pinche tiende en la cabeza, y decías, mamá, 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 y tu mamá te decía, ¿qué, wey?, wey, soy el Iron Man, wey, no mames, no porque dejas tus pinches calzones bien oxidados, eres el hombre de hierro, pero, ¿sabes qué?, derechito, con cuidado, pero la fronita, chinga tu madre, wey, no me gustó eso, tampoco me gustó esto, ese hueco que se ve ahí, tampoco me gustó este hueco, no me gustó para nada, camcitas, hay manera de esconderlo, medio, medio, mazo, mazo, pero bueno, vamos, ¿saben qué?, vamos a, a, a apreciar a la, a mi siela, analizarla, le hacemos un 6, es un 6 y adorable, ¿saben qué me recuerda a este vato?, me recuerda, a Megápolis, Megápolis, Megalópolis, a la película esa de Frey, de donde sale Frey Mercury, hombre, la de Radio Gaga, ahí está, el rojo, está bien mamalón, chéquese las manos, ajá, el, el plateado, está bien plateado, se me gustó un chingo, oiga, o sea, wey, ¿dónde está el, el vibra dorsote que tiene la espalda esta, wey?, no hay que ver, pues, cómprate el de Tobis, wey, si te gustan las figuras mal hechas, cómprate el de Tobis, wey, así es fácil, ajá, ahí están las piernas, es básicamente el hombre de hierro del ochentero, en el ochenta aniversario, perdón, el octogenario, ahí está la cabeza, pero bueno, en cuanto a articulación se refiere, mi siela está bien articulado, porque mi siela, chéquese nomás, la tatema la hace para allá, la hace para acá, para arriba, pues, hasta ahí, pero recordando la madre esa, la hace para allá abajo, recordando esa madre, ¿saben a qué me recuerda esto?, me recuerda a mi, a mi, War Machine, no, Space Marine, el de Bandai, el que pagué trescientos dólares y es un pinche kit de construcción, a eso me recuerda, los brazos, como si era tres sesenta, claro que sí, tiene articulación, vamos al, no, no tiene articulación, vamos al no, ah, no, como que se siente tantita articulación ahí, pero bueno, articulación en el bíceps, dos puntos de articulación en el codo, tres sesenta en la muñeca estilo miciela, ajá, 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 vamos a ponerlo así también, porque me gusta la pose miciela, así, para frente hasta ancena, para atrás hasta ancenota, los, las piernas, articulación en el mus, eh, voy a decir el bíceps, pendejo, bíceps, dos puntos de articulación en su rodilla, ajá, 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 bolso, para allá, para allá, ajá, ajá, y también tiene peca braol indio muino, y pues, por si no fuera poco eso, de los accesorios, trae puños cerrados, los puños cerrados, van a ser, vienen siendo estos de aquí, chequense nomás el color, y también chequense la uña sucia que traigo, eh, no, la pura chuleta, ñero, la pura pincha chuleta, van a ir al revés, ahí estás, y ahí estás, bueno, ahí están los puños, y tiene articulación, de bisagra, ajá, y, ajá, toda articulación que tiene, toda articulación que necesita, vamos a quitarle el zoom, y se dice, a Miciela, otros accesorios que trae Miciela, pues trae, sus repulsores, vamos a ponerlos así, vamos a poner todos los accesorios, para que los vean, ok, trae, otro repulsor, la del moño colorado, tiriririririr, eh, me sale con esa canción, wey, muy pinche punk, muy pinche que misis, y la chingada, que mucho Gigi Ali, y la chingada, Pero en la peda, puros pinches de bronco Y los caetas de linares Que ole Pero bueno, ya tenemos los accesorios causitas Ajá, vamos a ponerlos así Ya muy vistos estos accesorios Están chidos Claro que están chidos Pero pues ya realmente están Están más vistos que las pinches nalgas del maestro psicodélico La única diferencia Es que estos no son amarillos amarillos Son amarillos translúcidos o transparentes Es toda la diferencia De ahí afuera pues es lo mismo Pero bueno, vamos a quitarle esto a mi siela Vamos a quitarle eso para allá Eso también lo tratamos para chingue su madre de América Lo ponemos así O sea, güey Yo soy a man, güey Yo no sirvo para nada, el hombre hierro no sirvo para nada Nada más dice frases chingonas De repe, de repe Y es un millonario, es todo Pero bueno, causitas Vale la pena el filantropo El playboy El pinche baquetón este El pinche junior este Pues es 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 Piensen o opinen A ustedes Yo nada más les estoy diciendo Que pues tiene ese detallito De la De la tina Tampón en la cabeza Y bueno Es Es mi opinión Yo Siendo yo No lo compraría con un revendedor Me esperaría que llegue a una tienda Ahora Precio justo para pagar Por este güey Con revendedor No más De seiscientos cincuenta pesos Vi un pendejo Un pinche nietas Que lo está vendiendo En mil cien pesos Con cuidado Por la sombrita Y me hablas cuando digas A chingar tu madre Neta Causitas No le den de comer A los revendedores No le No le den de De comer a las ¿Verdad que no me hicieron? Ay no Pendejas No Si no le den de comer Valedores Está chido el güey Eh Es A discreción de a ustedes Pero bueno ¿Saben a qué me recuerda También a este pendejo? ¿Se acuerdan de esa banda Que se llama Power Man 5000 Ya se Ya se Pinche maestro Psicodélico Chaborruco Me recuerda A este vato Chingados Ahorita voy a echar Unas rolitas De los De Unas rolas De Del Power Man 5000 Voy a empezar con Are you ready to go? Cause I'm ready to go Y voy a terminar No No te preocupes Por mi Aquí todo sigue igual Y es que la Me rompió el corazón Causitas Luego les platico Pero causitas Valedores A su Twitch Amigas Me retiro Valores Muchas gracias Por haber visto Esta pinche Herejía de video Y pues hasta la próxima Nieros